Nació un proyecto muy estudiado porque veíamos con mucha preocupación que esto de los médanos costeros en permanente movimiento nos generaba permanentes inconvenientes y como yo lo explicaba anteriormente, es difícil inclusive para la gente que lo transita porque a veces se encuentra con la sorpresa de que la ruta está tapada con un médano. Entonces bueno, con la experiencia vivida, hoy nos acompaña gente que ha estado en la apertura del Camino de la Costa hace más de 30 años así que toda esa experiencia sumada a la nuestra, a lo de los ingenieros, a los que conducimos finalizó en este proyecto que es una nueva traza de 7 kilómetros para unir la caleta con Bahía Crick o Bahía Crick con la caleta y darle continuidad al Camino de la Costa en su totalidad es decir, hoy se puede transitar desde el Cóndor o desde Viedma, la ruta 1, hasta el puerto así que para nosotros un orgullo, lo hicimos por administración, todo con equipamiento de vialidad y bueno, acá están los viales presentes, realmente un momento importante para nosotros además del hito de recuperar la ruta 1, importante para la familia vial haber logrado este objetivo. Nosotros nos tenemos que imaginar que esto era la inmensidad misma con médanos sin consolidar entonces la primera tarea fue definir la traza y después ver cómo encarábamos el trabajo entonces bueno, el médano se consolidó para lo cual se aportó muchísimo material más de 20.000 metros cúbicos, un trabajo de más de 9 meses, 10 meses porque habíamos comenzado antes de la pandemia y ahora volvemos a retomar en marzo y con todo el equipamiento disponible, porque digamos, esto lo hacemos mientras mantenemos todas las rutas de la provincia y así que convocamos a la gente y al personal y al equipamiento de distintos lugares de la provincia para poder solucionar este tema que realmente lo veníamos trabajando de hace mucho tiempo y bueno, y hoy contento porque pudimos lograr antes de esta nueva temporada estival, tener el camino de la costa nuevamente en condiciones.